Feliz Navidad No puede ser mal contigo, pero que... A ver Gracias, gracias Si chicas con unas palmas, todo el público Así que palmas de arriba Palmas, palmas Más palmas Palmas, 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 palmas La dirección, nunca la encontró Pero sí encontró el amor La dirección, nunca la encontró Pero sí encontró el amor Nunca la encontró Pero sí encontró el amor Y la dirección, la primera es la tierra Escuchate, escuchate una cuenta Nunca la encontró Pero sí encontró el amor Más palmas, 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 palmas Sanidad, amante, ven, con su día ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!